Atlético Tucumán, lo visitaba San Martín de San Juan. Hay que ganar en Tucumán, ¿eh? Totalmente, mirá. Es para cualquiera ganar en Tucumán. Fue un leso River el otro día, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Mirá cómo los muchachos de San Martín de San Juan lo saludan, que fue técnico anteriormente, ¿no? Parece que se complicaba el panorama para el equipo de Pipa, pero levantó mucho. No, no, sí, seguro. Fíjate, este es lo primero que aparece en el partido, apenas arrancaba el remate de Barceló, para que se lleve un susto Cristian Luquetti, y después el pase largo desde el hablar nuevamente para Barceló, ¿no? Un buen campeonato ha tenido Cristian Luquetti, que en algún momento fue delegado por Josué Ayala. Claro, pero no había llegado el técnico, ¿viste? Cuando cambió Lavallén, volvió. ¿Y esto es penal? ¿De que le cometen a Lugo? No, 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 levanta justo el pie. ¿Piederecho? Me parece que no, no. ¿Piederecho, no? No cobra, me parece que estoy de acuerdo con el hábito del partido en ese momento. Después, un centro y el despeje de Aliendro, con esta habilitación, esta es del Pulga Rodríguez. Lo que tiene por delante el decano es la Copa Sudamericana, igual que Estudiante de la Plata. Exactamente. Y cuando faltaba poco para terminar, minuto adicionado al reglamentario, es el centro de Villarruel, para que Barceló en esta sí, después de las oportunidades que se le presentaron... Convierta, el primer tanto del partido, la apertura para el conjunto visitante. Un equipo de San Martín y San Juan que cuando tomó Pipo Grosito, los primeros resultados no le fueron... No, fueron ganables. Mucho empate también. Vamos al segundo tiempo cuando vemos la reiteración de distintos ángulos, ¿no? De esta manera. La palomita es al arco, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero Barceló siguió la jugada y está bien metido ahí adentro. Exacto. El gol en el segundo tiempo... Este es el... El segundo. El segundo, exactamente. El de Pelaitay, al minuto de comenzada la etapa complementaria... El mediocampista, ¿eh? Ex-tecnico de San Martín y San Juan. Claro. Por eso, a todos los saludos. Y otra vez Barceló, ¿no? Exactamente. Después de la aparición de Pelaitay, que es un mediocampista que raspa. Después de Barbona, Leandro González, aquel que jugó en Racing, lo recuerda, pasado en Olimpo. El remate del Pulga Rodríguez. El buen campeonato que ha tenido Ardente. Este es Rusculleda. Con el remate de Villarruel. Villarruel, así se dice. Que de una posición sumamente ventajosa para el mediocampista, remata desviado como se observaba. El centro de Barbona, ¿eh? En 18 minutos de retero de la etapa complementaria. Sí, siempre está el Pulga. El Pulga que había tenido esa chance en el primer tiempo cuando remató desviado que veíamos. Tremendo el Pulga, ¿eh? Sí. Mirá que va en posición de 9, no muy alto. Fijate el cabezazo. Tenemos que romper esa regla para cabezar bien. Convirtiendo el descuento, pero que no le iba a alcanzar finalmente a Atlético Tucumán. Y sobre el final hay un puntapié... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!